El disparo, ¿qué va a pasar? Va a salir volando el recipiente y voy a hacer el problema más grande. Me voy a poner a favor del aire con un trapo húmedo, la jerga, la franela, lo que sea, y lo voy a tapar. ¿Qué elemento le quitó mi amigo? Mi compañero lo que le quitó ahorita fue el oxígeno. Es lo que hacen todos los extintores, la mayoría, quitarle el oxígeno al fuego. Este es el método que le llamamos sufocación. Lo estamos haciendo un poquito rápido para que no nos gane la lluvia. ¿Cuál es el primer letrero que leemos al llegar a una gasolinera? No fumar o apague el celular. Ahorita le vamos a fumar a la gasolina y van a ver cómo no pasa absolutamente nada. Es un ejemplo, ¿eh? No es para que lleguen fumando a la gasolinera. Se supone que ahí mi compañero ya tuvo que haber recibido un flamazo, ¿no? ¿Por qué creen que no haya recibido un flamazo, mi compañero? Se supone que es lo más peligroso que hay en una gasolinera. Por los grados de calor. Él al fumarle lo máximo que llegó en grados fueron 250 grados. Un producto flamable como es la gasolina, el alcohol y el tíner necesita 500 grados de calor para prender. Inclusive lo puede apagar ahí y no va a pasar absolutamente nada. Prendelo para que no digan que somos magos. ¿Se dieron cuenta? No pasa absolutamente nada. Es más peligroso el celular. ¿Qué pasa cuando yo traigo un celular o traigo un iPod en mi cuerpo? Algo que genera energía. Puedo generar una chispa. Esa energía se llama energía estática. Y a la hora que yo entre a la gasificación, puedo llegar a prenderme. ¿Ok? Aquí tenemos una garrafa con gasolina. Si yo ahorita les digo que la gasolina y el alcohol no prenden más, pues este cuate está loco porque hemos prendido gasolina y alcohol. No prende. ¿Qué es lo que prenden los gases que generan? Todos los solventes son muy fríos. A la hora que nosotros los prendemos, lo que hacemos es cambiar de la temperatura y por hoy empiezan a gasificar. Nunca va a reventar la garrafa. ¿Qué es lo más que le puede llegar a pasar? Que se queme la garrafa y se derrame el solvente. ¿Qué se está generando ahorita en esta garrafa? Presión. Si mi compañero le pega unas patadas, ¿qué va a hacer? La va a comprimir y va a sacar la presión. ¿Qué es más peligroso? Que esta garrafa ya la tuviera almacenando gasolina y se prendiera por fuera. Si se prende por fuera, ¿qué va a pasar? Va a empezar a gasificar y por obvio va a tener que reventar. No explotar, porque nosotros a todos le decimos que explotó. Siempre decimos explotó el tanque de gas, explotó la garrafa, explotó el coche. No explotan. Muchas cosas llegan nada más a reventar. Aquí, ¿cuál es la parte más débil de esta garrafa? La costura donde la pegaron. ¿Qué va a pasar cuando sienta mucha presión? Obvio va a tener que reventar por esta parte. Se va a descoser. No va a salir en pedacitos. Una explosión sería, por ejemplo, que aquí hay una granada que cayera. Lo que mataría son los pedazos de metal que se les prende, que se llaman esquirlas, que son pedazos de metal muy filosos. Y esto nunca va a salir en pedacitos, al igual que el tanque de gas. Todos tenemos miedo al gas porque estamos mal informados. Siempre que vemos en el periódico dicen explotó un tanque de gas. Y vemos que el tanque de gas sale retratado. Se está fijado. Sale todo negro, pero sale el tanque de gas. Entonces, ¿qué es lo que explotó? El lugar donde se generó la fuga. Ahorita lo vamos a aprender. Les digo, esto ya lo hizo bomberos, por lo que yo como indico es profesional. Nadie en nuestra casa tenemos un chaquetón, ni un guante inclusive. Nosotros le podemos cerrar con la mano y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la válvula, en lugar de irse calentando, se va a ir enfriando. El gas a la hora que sale al medio ambiente, que se vuelve vapor, su acción es de enfriar. ¿Sale? ¿Se da cuenta qué está pasando? La válvula dupe está tocando la válvula. La flama está un poquito como 10 centímetros arriba. Va a llegar mi compañero, se va a acercar, agachado, y le va a cerrar. No pasó nada. ¿Qué pasa si yo me salgo corriendo y dejo que mi tanque de gas esté prendido? Va a llegar a calentarse esta parte de la corona. Aquí tengo una soldadura que son las partes más peligrosas del cilindro. ¿Y qué iba a pasar? ¿Cómo soldaron? Con calor. A la hora que llegue a los grados de calor que pusieron estas soldaduras, por obvio se va a tener que derretir y se va a reescocer. Entonces, ¿qué pasaría en este cilindro? Reventaría. Hemos visto que hay negocios que manejan el tanque de gas acostado de cabeza. Si yo reporto un negocio que está haciendo eso, es una clausura y es una multa. ¿Por qué? Porque la válvula no está hecha para soportar el gas y el líquido directamente se podría degollar. Lo voy a poner de lado y van a ver cómo aumenta el triple la salida de la presión. Se dan cuenta que se siente demasiado calor. Aparte, ya casi no trae gas el cilindro. ¿Por qué? Porque es demasiado el gas que se quema cuando nosotros lo ponemos acostado de cabeza. que se llegara a caer el tanque de gas prendido. Sí tendríamos que correr. ¿Por qué? Porque va a empezar a girar y dar flamazos muy duros. Son flamazos como de 7, 8 metros. Es más peligroso que nosotros almacenemos un tanque de gases de estos. Así, de vacío, perdón, que lleno. Si yo tengo gas hasta extra parte de mi cilindro en estado líquido, de aquí para arriba tengo vapor y ahorita se prendiera mi cilindro, ¿ustedes dónde creen que tengamos más peligro? ¿Hacia donde está el líquido o hacia donde está el vapor? El vapor, porque el líquido lo que va a hacer es enfriar. Inclusive les ha pasado que luego llueve, hay 3 o 4 días de calor y se suda nuestro cilindro hasta donde tenemos gas, ¿sale? Porque se está haciendo su acción el gas de congelar el líquido que se esté saliendo. Si yo voy a llegar a detectar alguna fuga por alguna costura del cilindro y no tiene lumbre, ¿qué voy a hacer? Voy a mojar un trapo húmedo lo más grande que tenga un cobertor, una cobija y voy a llegar y lo voy a tapar completamente. Si yo me atonto y salgo a llamarle ahorita a bomberos o a emergencias, en lo que regrese pues ya no voy a tener casa, ¿por qué? pues se va a llevar un medio explosivo. Si yo actúo rápidamente con un cobertor húmedo, llevo y lo tapo completo, ¿qué va a pasar? Su acción va a ser el gas va a hacer su acción de quitarle el calor al agua. Va a empezar a congelarle. Entonces mi cobertor se va a hacer hielo. ¿Qué me va a ayudar? Que el gas no se va a ir de aquí. ¿Ok? Que llegar a tener lumbre de alguna parte de la soldadura. Lo peor que puedo llegar a hacer es apagarlo porque ya no voy a encontrar el gas que se esté generando. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hacen bomberos mantener frío un cilindro. Inclusive ellos cuando no pueden rescatar un cilindro lo que llegan a hacer es prenderlo como lo estamos prendiendo nosotros. Si se dan cuenta no es nada peligroso pero no estamos acostumbrados. Si yo lo hubiera prendido y salgo corriendo y lo que iba a pasar pues lo salen corriendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque iban a creer que me falló. Y muchas veces muere más gente por el pánico que por el fuego en sí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo hicimos un poquito rápido para que no nos ganara yo y aparte nos extendimos un poco. ¿Ok? Pero este, estamos para servirle. Y cualquier pregunta estoy para para sacarlos de esta. Gracias, muy amables.